Las bujías son pieza clave para poner en marcha el motor de un vehículo y absorber parte del calor generado en la combustión, lo que ayuda a equilibrar la temperatura. Pero, ¿cómo saber cuándo es el momento de cambiarlas? De acuerdo con Volkswagen, estas piezas deben sustituirse cuando el carro haya recorrido los 60.000 kilómetros y durante la afinación del motor, aunque también hay detalles que indican que es necesario un cambio, por ejemplo, si se detectan ruidos extraños por la fuerza de los pistones, vibraciones fuera de lo común, falta de potencia en el motor, consumo excesivo de combustible o mayor emanación de dióxido de carbono. Aunque las fallas de las bujías pueden ser muchas, las más comunes se pueden identificar dependiendo del aspecto de estas. Si presentan una coloración negra, indican que el motor se encuentra funcionando con una cantidad excesiva de combustible. En cambio, si tienen un aspecto aceitoso, se debe a una fuga de aceite en el motor, la cual llega a las bujías y puede causar una mala combustión, además de expulsar humo azul por el escape del auto. Si se observa un color blanco con un polvo fino, el auto tiene una fuga de anticongelante, el cual ingresa en la cámara de combustión, lo que sobrecalienta el motor. Pero si la coloración es gris o marrón, significa que ya han cumplido con su vida útil. Algo que debes tener presente es que nunca se deben combinar las bujías nuevas con las de uso, ya que provocarían una deficiencia en el funcionamiento del carro.